Hola, soy Gabriela Valencia, soy ingeniera forestal y soy supervisora forestal de Los Infor. Desde niña siempre tuve esa atracción con los bosques, porque mi abuelo era el curandero del pueblo de una zona que llama La Ceja de Selva de Cusco. Y me dije, yo quiero ser parte de esto, quiero conocer un poco más del mundo forestal, de la fauna silvestre. Y cuando ya tuve la oportunidad de elegir la carrera, yo dije, yo quiero estar ahí, quiero dedicarme a esto. Y dije, yo quiero ser ingeniera forestal. Mi sueño como profesional forestal es concientizar a los diferentes actores relacionados en el tema, ya que en los bosques no solamente es riqueza monetaria, es también calidad de vida, es mejor agua, es mejor suelo, es mejor aire. Es decir, tener una mirada integral de nuestros bosques. Si bien es cierto, esta profesión requiere de mucho esfuerzo físico. Nosotras desde el campo estamos demostrando que tenemos las mismas condiciones y capacidades para realizar este tipo de trabajo. Por eso, chicas, anímense a estudiar esta carrera de ingeniería forestal, porque hay muchos bosques por cuidar y mucho por hacer.